Voce Buenas Ondas Voce Buenas Ondas Porque soy machino, eso no es menos menos cuando Lo que la pasa bueno, lo que la lleva fuera De sur a norte, pañete, caliente, como crezco en el culo Venga, 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 estoy lo duro Venga, contigo, escribido en la diva Aquí tira, mi vida, es que me irá A casa con tu mora, a casa, ratas Yo en tu cuerpo, mi vida, mi vida Y aquí me siento, el que mando de mi ¿Qué será la prueba? A fuerza de mi chamba A fuerza de ese chaco, me paga con un paro A huevo, a chico pa' dinero El vino me lloró, mi superman, cuando muevo mi placero A la pesquera, mi tesoro, mi ropa Y siempre me lloró, mi tesoro Ya la buena, se la buena, se la buena Ya la buena, se la buena, se la buena, se la buena No te atras, no te atras, tu ¡Todo es housing 8 supermarket! No te atras, nunca más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!